¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un video donde el día de hoy tenemos la opción hatchback subcompacta de Suzuki El día de hoy tenemos el Suzuki Swift Ya hace algún tiempo reseñamos la actual generación del Swift, sin embargo desde entonces la gama se ha diversificado Al día de hoy en el modelo 2023 inicia con la versión que tenemos el día de hoy el Swift GLS que por 295 mil pesos tiene aire acondicionado, radio con CD y MP3 así como Bluetooth Los sistemas obligatorios de seguridad en México como doble bolsa de aire, frenos ABS y control de estabilidad Con una transmisión de serie manual de 5 relaciones y como opción una automática CVT que sube el costo a 315 mil pesos El siguiente nivel es el GLX que ahora tiene 6 bolsas de aire, sistema de infotenimiento con pantalla de 7 pulgadas, faros en LED, control crucero de velocidad, controles de audio al volante, sensores de estacionamiento y cámara de reversa El precio para esa versión con transmisión manual es de 335 mil pesos mientras que la CVT es de 355 mil Tanto GLS como GLX montan un motor 4 cilindros 1.2 naturalmente aspirado de 82 caballos de fuerza Y a continuación en la gama está el Swift Booster Jet que cambia el motor por un tricilíndrico 1.0 turbo de inyección directa que ahora llega a 110 caballos de fuerza Y que con transmisión manual de 5 relaciones tiene un costo de 355 mil pesos y con caja automática de 6 relaciones sube a 370 mil En cuanto equipo agrega navegador en el sistema de infotenimiento y manetas de cambio detrás del volante para la versión automática Todos estos niveles ya los conocíamos desde el 2018 que fue cuando se presentó este auto en el mercado mexicano Y también ya conocíamos el Swift Sport del cual también pueden ver una reseña aquí en la parte superior Que al día de hoy ahora es el único subcompacto deportivo del mercado mexicano Con su motor 1.4 turbo de 138 caballos de fuerza y opción a transmisión manual de 6 relaciones Que cuesta ahora 385 mil pesos o automático que tiene el mismo número de marchas de 400 mil pesos El equipo es similar al GLX aunque con estética exterior diferenciada, espejos plegables eléctricamente Y conectividad Android y Apple para el sistema de sonido El cambio que hubo en el 2022 fue la introducción del Swift Booster Green Que cuenta con un motor tetracilíndrico de 1.2 litros de 82 caballos de fuerza Acompañado de un generador de 12 volts y 3 caballos de fuerza Que en conjunto con un sistema Star Stop ayuda a economizar combustible Entregando un consumo promedio de 23.8 kilómetros por litro La única transmisión disponible para esta variante es una manual de 5 relaciones Aunque se puede pedir en niveles GLS por 330 mil pesos Con sistema de infotenimiento de 17 pulgadas y conectividad Android Faros de niebla, 6 bolsas de aire, equipo eléctrico Y el GLX de 345 mil pesos que añade faros LED, aire acondicionado automático y llave de presencia Bien, el día de hoy tenemos un Suzuki Swift en versión GLS del año 2023 Que es la versión base, digamos, del modelo más actual de este auto A pesar de eso, de ser una versión de entrada La verdad es que el equipamiento y en general los materiales se sienten bastante correctos Tenemos vidrios seguros y espejos eléctricos El vidrio del conductor de un solo toque de subida y de bajada Volante forrado en tactopiel Controles de audio al volante Controles para hacer y recibir llamadas también aquí vía Bluetooth Un radio que, pues sí, no es un sistema de infotenimiento Es un radio bastante simple AM y FM con CD Pero también tiene auxiliar y conexión USB Además de la Bluetooth que ya dijimos Un cuadro de instrumentos también suficientemente completo Tacómetro a la izquierda y velocímetro a la derecha Y ya incluye una computadora de viaje Sencillita pero nos dice consumo promedio de combustible Rango con la gasolina en el tanque Consumo instantáneo Y obviamente nuestros odómetros 2 de viaje y uno general Detallito curioso La computadora de viaje se puede manejar Ya sea con unos botones que tenemos en el tablero O en el volante Posiblemente este botón del volante Remanente de versiones más equipadas Donde tenemos una pantallita incluso a color Como les decía los materiales también están bien Sí, tenemos plástico duro en la parte superior Pero que simula muy bien el vinil La verdad es que a la vista está muy bien En la parte intermedia tenemos un acabado en tela Con un reposabrazos también en una tela un poquito suave Y también tenemos remates en tono blanco Remates que habíamos visto en la versión equipada Y se mantienen aquí en esta versión GLS En el tablero también tenemos ese tipo de acabados contrastantes Y un plástico otra vez duro pero de muy buena vista Con algunos remates también cromados alrededor de las áreas del aire acondicionado Por ejemplo Hablando del aire acondicionado También tenemos aire acondicionado Eso sí completamente manual Pero de perillitas que se sienten de buena calidad En general tienen como buen tacto Perillas giratorias para dirección donde salga el aire Velocidad de ese aire y temperatura Botones para desempañador trasero Accionar o desactivar el aire acondicionado Y una palanca para recirculación o aire fresco Espacios de almacenamiento También está bastante bien Ya lo habíamos visto en otras versiones del Swift Espacio para botellas en las puertas Con una gran charola para objetos personales Al centro, debajo de nuestras conexiones USB, auxiliar y de 12 volts Tenemos una charolita muy suficiente para cualquier tipo de teléfono celular Dos portavasos de tamaño pequeñito Y de estas formas cuadradas también típicas de Suzuki Pero suficientemente utilizables Y detrás de la palanca de velocidades tenemos una charolita también a lo mejor para llevar llaves, monedas o algo así En la parte más posterior de esta consola central tenemos también un portavasos Más o menos del mismo tamaño que al frente También cuadrado Que se entiende, se comparte con las plazas traseras En la parte superior eso sí Aquí no tenemos espacios de almacenamiento Y la guantera principal en el tablero Es de buen tamaño Nuestros papeles incluso con esta carpetita grande que tenemos Y una caja de pañuelos de papel Que cabrá a lo mejor apretada pero cabrá ahí Entonces pues suficientemente práctico A pesar de ser un auto pues de tamaño subcompacto Los asientos obviamente son de ajuste completamente manual Ajuste longitudinal Pero ya también encontramos ajuste de altura Y obviamente de inclinación del respaldo Además el volante tiene ajuste de altura Aunque no de profundidad Pero pues con esos ajustes ya esperaríamos que cualquier tipo de conductor Pudiera obtener una posición de manejo adecuada Lo único en lo que a lo mejor podríamos notar Que esta es la versión base desde un inicio Es que nuestra llave pues sí cambia bastante Es una llave como mucho más sencilla De las que todavía tenemos que introducir En la columna de dirección para encender el auto Cuando pues ya muchos autos modernos Incluso algunos de Suzuki Pues ya tienen el botoncito para encender el auto Pero fuera de eso como les digo En general se siente un auto muy completo En la parte trasera eso sí Se siente aquí pues mucho más que es la versión de entrada Los materiales se mantienen prácticamente igual Con plásticos duros de buena vista Pero en la parte intermedia pues perdemos el acabado en tela Tristemente Tiene otro tipo de plástico Que simula el vinil también aquí en la parte intermedia Parecería a la vista que es suave pero no Cuando le tocamos pues es plástico duro Aunque la verdad es que no tan rasposo Como hemos visto en otros autos Eso sí mantenemos un poco de practicidad Porque tenemos espacio específico para botellas aquí en la puerta El portavasos que hablábamos en la parte central E incluso una pequeña bolsita detrás del asiento del copiloto Extrañamente lo que no tenemos aquí es nuestro ganchito Que estamos como ya muy acostumbrados Y hemos visto varios Suzuki's Un ganchito para llevar a lo mejor aquí la mochila El bolso o una bolsa de mandado Se podría llevar ahí Este no lo tiene Y tampoco tenemos un reposabrazos aquí central Pero fuera de eso Bien los asientos se mantienen prácticamente igual que al frente Aunque sí obviamente la banca es mucho más plana Que los asientos delanteros Que por cierto se sienten con muy buen soporte lateral Estos no tanto Pero el respaldo no es tan vertical Lo cual se agradece Mantenemos cabeceras con ajuste de altura Para los tres ocupantes traseros Y en esta versión base Hablando de seguridad Tenemos dos bolsas de aire delanteras Frenos ABS Y control de estabilidad Como pues ya es obligatorio En todos los vehículos vendidos en el territorio mexicano El espacio Ese la verdad es que bastante suficiente Incluso para hacer un auto subcompacto Podríamos decir que Podemos ir pues distendidos Nuestros pies pueden ir debajo del asiento del conductor Y el espacio para la cabeza Para personas de unos 70 Se siente suficiente Entonces incluso para Llevar aquí a cuatro adultos Bastante práctico Cinco ya sería Pedirle tal vez demasiado Porque pues sí a lo ancho No es un auto tan amplio Y en esta banca trasera Tres personas adultas Iban a ir más apretadas Ahora el espacio de la cajuela Sorprendentemente también es bastante suficiente Una maleta de 25 kilos Cabe ahí sin ningún problema Y tenemos algunos detallitos interesantes Como ya habíamos visto La luz de cortesía de la cajuela Que podemos encender o apagar a nuestro gusto Y algunos ganchitos A lo mejor para anclar cosas O llevar cosas que no queremos Que vean rodando por la cajuela Entonces les digo Bastante práctico Y si quisiéramos Aún más espacio de almacenamiento Podemos abatir el respaldo De los asientos en configuración 60-40 No queda un piso completamente plano Pero sí un gran espacio Para llevar objetos voluminosos En general bastante práctico este interior Y también bastante bien equipado No hay mucho más que hablar Del interior de este Suzuki Swift Así es que ahora pasemos a manejarlo Prácticamente es lo mismo Que ya habíamos manejado Anteriormente Cuando probamos el GLX Pero repasar autos Que manejé hace ya años Siempre tiene lo suyo Sobre todo porque ahora Me doy cuenta Como en situación más De vía urbana O menos controlada Como puede ser de un auto demo Algunos detallitos Por ejemplo Como que es un auto No tan calibrado Como para calles De Latinoamérica Porque no es tan bajito El coche como tal Pero Tiene Como unos Leaves Frontales Como Aletitas A lo mejor Para aerodinámica Que Si no somos cuidadosos Siempre Siempre van a pegar En los topes Entonces Tenemos que pasar los topes Muy despacito Incluso hasta Ladearnos un poco Otra cosa Que también noto De Este auto Es el clutch El embrague Es Un pedal Pues no tan suave No lo que llamaría duro Pero si para Conducción citadina No es lo más cómodo Que haya sentido Y tiene un corte Como muy rápido No es Tan dosificable A lo mejor Como esperábamos Otra vez Para un auto Principalmente Familiar La contraparte Es que Si queremos Manejar rápido Es un Embrague Que Corta muy rápido Y en conjunto Con una caja De velocidades Que Tiene Unos cambios Muy cortitos Y una palanca Muy precisa Hacen que incluso El manejo Se sienta divertido Como ya lo habíamos Hablado De No solo El Swift De esta generación Sino incluso Las pasadas Se siente Suficientemente Elástico Aunque si pasamos Un tope En segunda velocidad Si cascabaleó Un poquito Nos exige Que bajemos Hasta primera Para que el motor Vaya como más relajado Y la suspensión Y la suspensión Otra vez No tiene un tacto Tan hecho Para Los pavimentos Maltratados De la Ciudad de México Por ejemplo Todo se siente Y En general Es una suspensión Firme No califica De Incómoda Pero Digamos Que un Nissan March Tiene una suspensión Que perdona más Digamos Las imperfecciones En ese sentido Hablando De Competidores Pues podríamos Ubicar al Mazda 2 Al Nissan March Como ya Comentábamos Fiat Argo Pero En comparación Por ejemplo Con el más vendido Que sería El March Este Swift Se siente Mucho mejor En acabados Y En En equipamiento En general De hecho Incluso también El diseño Diría que Me gusta más Aunque eso es Pues subjetivo Y Muy a la par Estaría De Un Mazda 2 En cuanto a manejo Un manejo Que sorprende Les digo Dirección Firme Muy precisa Suspensión Firme Que da Confianza Para Para tomar Curvas Un motor Que sube De revoluciones Rápido Entonces Si lo pondría Digamos En Los escalones Altos De La gama De autos Subcompactos En México Tal vez No sea Como el Rey de ventas O el Referente Pero si es El auto Subcompacto En México Que tiene Un rango Más amplio Podemos tener Desde el Booster Green Para Quien busca Ahorro De combustible Una versión Naturalmente Aspirada Como estos Para quien busca Un auto Del día a día Muy citadino Pero con Algunos Dejos Digamos Divertidos O podemos Incluso Tener un Subcompacto Deportivo Muy Entretenido Como lo es El Swift Sport Que también Ya probamos Y que Ningún otro Auto De esta Categoría Ofrece Esa Variedad En México La verdad Es que Todos En general Se quedan Con Pues ser Un auto De entrada A la gama Un auto Citadino Tal vez Familiar Tal vez Con un poquito Más de No lo llamaría De lujo Pero ha sido Comodidad Como el Mazda 2 Pero si estamos Dispuestos A ver Más allá De las marcas Tradicionales Que acaparan Las ventas En México El Suzuki Swift Es Una gran Gran opción Completo En prácticamente Todos los Sentidos Y Les digo Creo que Hay un Swift Para cada Necesidad O cada Gusto Con eso en mente Vamos a dejar Por aquí El video Como siempre Si les gustó Les agradecería Que me regalaran Un like Una suscripción Al canal O que lo compartan Con tus amigos Muchísimas gracias Por verme Y nos veremos En un próximo video Muy pronto Hasta entonces